La última vez, tú me dijiste que me odiabas y que pa' atrás no ibas a volver De repente recibí una llamada y eras tú otra vez Tú que pensabas que por ahorita el mundo se me iba a virar al revés Qué mal te fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro bolito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta desde que cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Probaste con otro bolito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta desde que cayó Abrazo yo la de la puerta, que el día la anda suelta Por ahí revuelta, soltera pero hay uno de respuesta Quise que hablar claro, nada cuesta Pero gata de todo lo del rojo y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un chique semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un chique semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito, pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta y se cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito, pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta y se cayó La última vez Tú me dijiste que me odiabas y que pa' acá me ibas a volver Digo que te recibí una llamada y eres tú otra vez Tú que pensabas que por ahorita el mundo se me iba a virar al revés ¿Qué mal te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito, pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta y se cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito, pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Abra la puerta y se cayó ¿Qué pasó? Más mamá posti Dima Abra la puerta y se cayó ¿Qué pasó? Chepa con otro culito, pero al final no te resultó Lekka, leekka ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chepa con otro culito, pero al final no te resultó Chepa con otro culito, pero al final no te resultó Chepa con otro culito, pero al final no te resultó Chepa con otro culito, pero al final no te resultó